bienvenidos a este vídeo review hoy les traigo el Alcatel OneTouchFire con el nuevo sistema operativo Firefox OS el acabado es curvo este es un nuevo sistema operativo que se está implementando se encuentra aquí en la parte superior un botón para encender apagar desbloquear audífonos una cámara de 3.2 megapíxeles un acabado liso en la parte izquierda encontramos un botón para subir y bajar volumen una pantalla de 3.5 pulgadas mismo tamaño que la de un iphone vamos primero hacer una prueba de la cámara es una cámara estándar aunque gracias a la pantalla y sus grandes colores se logran tomar fotos asombrosas el menú se desliza simplemente moviendo hacia el lado izquierdo en este momento existe este sistema es nuevo la tienda aplicaciones cuenta con pocas aplicaciones aunque dentro de un poco tiempo dentro de un tiempo se irán mejorando como bien tiene un botón central como en android y para poder ver el administrador de tareas también se presiona se mantiene presionado este los que me preguntan las especificaciones este equipo tiene un gigahertz de procesador de un núcleo 256 megas de ram 512 megas de memoria interna para aplicaciones expandible a 32 gigas por medio de la micro sd es un sistema operativo muy optimizado me parece veloz para estas especificaciones de smartphone deslizando la ventana arriba es muy poco parecido a android están los botones de modo vuelo wifi vibrador deslizándose en la web es excelente aquí está el teclado si lo querían ver también tiene acelerómetro pero si quieren escribir en este momento no está disponible aplicaciones de comunicación como whatsapp line wishat pero dentro de entre un tiempo las estas empresas irán sacando aplicaciones para este sistema operativo ya que sabemos de un sistema operativo que está este año salió al mercado vídeos en youtube también se pueden ver parece que no cargó a no si cargó mi canal de youtube vamos a ver otra aplicación esta fue descargada de la tienda aplicaciones como ven es bastante veloz y esto ha sido todo espero que les haya gustado no olviden darme un like me gusta suscribirse si quieren pregunté en los favoritos y compártanlo hasta el próximo vídeo ya saben respondo preguntas en facebook y